¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos al día de un jueves más que nos encuentra aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como ustedes ya saben, todos los jueves a las 22 abrimos este espacio para poder dialogar de diversas temáticas, poder analizar algunos temas y escuchar principalmente a los protagonistas que nos permiten tener un conocimiento mayor de las cosas que hablamos en lo habitual, ¿no? Y también de temas puntuales que queremos ir planteando. Uno de los temas sigue siendo, sigue estando, sigue apareciendo como el más importante que es el COVID. No nos olvidemos de eso. Ayer la Organización Mundial de la Salud dio un comunicado bastante concreto con respecto a la preocupación por la creciente ola de casos a nivel mundial que pueda haber a partir de la variante dominante, dicen que es la delta, aquella que temimos tanto a mitad de año, y también de las variaciones que vaya teniendo la Omicron, la nueva, que todavía no se sabe bien hasta dónde, porque se la ha desestimado bastante, pero está con bastante preocupación la Organización Mundial de la Salud en torno a todo eso. Como contrapartida, el verano aquí por esta zona, por esta región, y Mar del Plata en verano, y todo lo que ello implica. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Tema vacunación, tema vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño o no, el tema de los que no se quieren vacunar, por qué no se quieren vacunar, y estas cuestiones son las más destacadas. Y cómo estamos con el panorama general como para encarar una temporada de verano, de eso hablaremos en esta noche del día de, en la entrevista que tenemos pautada para este programa. Pero digo, en el marco de todo eso, la pandemia también fue a la vez una preocupación grande, por supuesto, una tragedia lamentablemente, un drama que ha habido en el mundo y que ha complicado a todos los gobiernos de todo el mundo. Uno no puede hablar solamente de Argentina, no solamente de la provincia de Buenos Aires, mucho menos de Mar del Plata, pero digo, sí ha complicado a todos los gobiernos de todo el mundo. Sin embargo, también se han visto que algunas de las problemáticas que teníamos previa, por pandemia, tampoco se pudieron solucionar y la situación es cada vez más grave. Lo que no podemos desconocerlo. Mar del Plata ha vivido, y ya me vengo netamente para el partido de General Porredón, circunstancias muy graves con respecto al COVID y venía arrastrando ya circunstancias bastante complejas, preexistentes, ¿no? Si seguimos utilizando un poco los términos que últimamente estamos planteando con respecto al coronavirus. Pero en los últimos días, en las últimas semanas, se han visto y se han incrementado, se han multiplicado las protestas sociales en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? La respuesta que hay a esa protestas social es también reiterada y repetida en todos los casos, ya es la tercera vez que ocurre esto, que el municipio va y denuncia penalmente a los manifestantes. ¿Por qué? Porque el artículo 194 del Código Procesal permite, ok, bárbaro, ¿no? Por todo lo que ya sabemos, cortar la calle, no permite el tránsito, gente que insulta, ¿no? Del otro lado de esa barrera, del otro lado de esa denuncia, hay gente que tiene hambre. ¿No? Entonces, estas circunstancias son las que nos hacen pensar de que muchas veces, si no siempre, o quizás por una cuestión de desconocimiento de la ciudad, o quizás por una cuestión de omisión adrede, se está obviando una problemática seria que hay y que ha quedado demostrada en un documento que firmó la Mesa para las Periferias de aquí de Mar del Plata, que era aquella reunión, aquella conjunción de distintos sectores que plantean y que iniciaron su trabajo en lo que era el predio de disposición final de residuos y la gente que allí trabajaba, y lo digo entre comillas, para sumarme a los eufemismos, a los recicladores informales del basural, así podemos seguir y continuar con toda la lista de eufemismos para decir gente que tiene mucho hambre como para ir a buscar comida al basural, ¿no? Con todo el riesgo que ello implica. A estos niveles estamos hablando. Hace un tiempo, cuando empezó esa mesa, había 700 personas, 700 familias, en definitiva, que iban al basural a buscar comida. Número escalofriante. Ese número de hoy es 1000. 1000, 1200, lo que nos decían ayer, porque no están más dentro del basural, sino que están hablando más de periferias, de todos los barrios. Pero claro, la gente que va al basural también tiene que ver con esas periferias, viven esas periferias también en muchos de los casos, y es lo que nos planteaban también. Se ha incrementado notoriamente, y la situación, en las periferias, vayan o no vayan al pedido de residuos de buscar alimentos, alimentos, comer, estamos hablando, ¿no? A un lugar, a un basurero. ¿Sí? Esto, digo, para no entrar en los eufemismos, como decías un rato, no hay recicladores informales del basural, gente que está buscando comida. Digo, en ese marco, es lo que se está planteando ahora. La denuncia del grito de tenemos hambre, no hay comida, necesitamos trabajo, es una denuncia penal. Entonces, para mí, a mi gusto, quizás no sepa nada de cómo gobernar, y no sepa nada, digo, me parece que la respuesta debería ser otra, por lo menos, ¿no? Me parece que esa incomodidad de que nos corten las calles es mucho menos incómoda del hambre que están pasando muchas familias en Mar del Plata. Este documento, al cual hago referencia, esto de la mesa de las periferias de Mar del Plata, está planteado y está firmado, porque la mesa está compuesta así, por distintas instituciones. No es que es una organización social, que no tendría nada de malo, pero no lo es. No es que es solamente la iglesia que está reclamando del gobierno, que no tendría nada de malo, pero tampoco lo es. No es que es la universidad, son las universidades, porque también se suman las privadas. Es la comunidad del parque industrial también, los empresarios, los industriales también lo están planteando. Está respaldado esto también por distintas instituciones que trabajan en este sentido solidario, o en este sentido social, para no hablar de solidaridad, que es mucho más amplio el tema. Es la iglesia, sí, es la Universidad Nacional de Mar del Plata, también sí. Son muchas instituciones que están planteando una situación extrema en las periferias y exigen medidas urgentes. Claro, exigen medidas urgentes, exigen trabajo principalmente, lo que nos decía el otro día en diálogo en la radio, Ana Laura Vulcano, que es la coordinadora de esta mesa. Trabajo. ¿Para qué? Para revertir esto, un trabajo digno. Poder conseguirse el pan de cada día, la dignidad de poder llevar un plato de comida a casa. En una Argentina que tiene, para no ser pobre, que juntar una familia, 74 mil pesos para no ser pobre. Y cuando decimos 74 mil es para no ser pobre. Para vivir más o menos bien, por supuesto tenemos que sumarle algunos miles más, como para poder tener cierta estabilidad. Estabilidad que no está, estabilidad que no hay ni los que tienen trabajo. ¿Saben qué? Esa canasta básica, total, la que marca la pobreza, tampoco la están alcanzando personas que tienen trabajo. Y esta es una realidad también que hay que ver. ¿Y cómo hacemos para revertir eso? ¿Haciendo denuncias penales a los que protestan? Bueno, ahora hubo cambios en el gabinete de Montenegro. Está Vilma Baragiola a cargo de Desarrollo Social. La municipalidad o el gobierno de Montenegro no es responsable de todo esto. También hay que decirlo, ¿no? Por supuesto, nadie puede meterle la culpa o la responsabilidad a un solo gobierno, que también es cierto que la pasó en pandemia. Pero sí la respuesta. Quizás, digo, a mí se me ocurre, capaz que Vilma tiene un poco más de manejo de esto, pueda mejorar un poco la cosa. No sé si dando soluciones, pero para ahí tiene un manejo que pueda permitir dialogar, no hacer una denuncia penal. Porque si criminalizamos el hambre en una Argentina con hambre, estamos jodidos. Estamos jodidos. Porque lo que estamos haciendo es tratar de meter bajo la alfombra una tierra que ya no entra. Con todo el respeto del mundo por la metáfora, pero lo que me refiero es, digamos, que se trata de ocultar una problemática muy seria que se está viviendo en Mar del Plata. Una Mar del Plata que cada vez está más chica en Playa Grande, que cada vez está más chica en el centro, y cada vez está más chica en los lugares muy puntuales. Pero que tiene una periferia cada vez más grande que está cada vez más complicada. Digo esto y quizás en los próximos programas podamos analizarlo un poco más en profundidad de este informe y poder hablar y seguir hablando, porque es lo que venimos hablando, de una realidad muy crítica que tampoco tiene respuesta ni asidero en provincia y en nación. Ojalá que empiecen a aparecer soluciones y no tantas denuncias penales. Si les parece, presentamos nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspicia en este programa Proyectadores, hoteleros y gastronómicos de la República Argentina, seccional Mar del Plata. Lo mencionábamos al comienzo, el tema del COVID que todavía no pasó, aunque cierto relajamiento se ve y estamos a las puertas, incluso ya ha empezado a llegar turismo de una temporada de verano que tiene tintes históricos. No quiero entrar en esto de récord histórico, lo que sea, pero digo, con muchísima gente que va a estar llegando a la ciudad. ¿Cómo hacemos con eso y en qué circunstancias estamos para encarar esta temporada de verano? De ese tema vamos a hablar y tenemos el gusto de recibir al referente de la zona sanitaria octava, a Gastón Vargas, que está en línea. Gastón, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias por estos minutos. Sabemos que también está en pleno viaje y que nos da esta oportunidad de poder dialogar de estas cuestiones, Gastón. Así que no le queremos robar mucho tiempo, pero sí preguntarle, digo, ¿en qué instancia llega Mar del Plata? Llega a nuestra región, en definitiva, porque la zona sanitaria octava es más abarcativa, a la temporada de verano. Bueno, en función de la situación del COVID, digamos, hubo algunos cambios en las últimas semanas, que ha sido notorio en general por redón, en función del número de casos. Si vemos semana a semana, pasamos de 108 casos, 140, 167, 213, con lo cual obviamente nos lleva al día de la fecha a tener 203 casos activos, siendo que hace 15 días atrás eran menos de 100 casos activos por día. Y eso, digamos, nos pone en una situación de alarma, pero de una alarma que, digamos, que tiene que ser, que tiene que ir de la mano de la responsabilidad personal y colectiva. Nosotros durante todo este año, digamos, hemos logrado tener una situación sanitaria bajo control en función de la saturación del sistema. Hace unos meses, la noticia era que el hospital modular ya no tenía ningún paciente internado. Posteriormente, ya en ninguna clínica de la ciudad había algún paciente internado, al menos en terapia intensiva por COVID, y eso se mantuvo durante unas semanas. Obviamente, con la mayor circulación de gente, que ya se comenzó a ver durante el último fin de semana largo, con los aforos permitidos y prácticamente la habitualidad del funcionamiento de la ciudad, cines, teatros, restaurantes, fiestas, reuniones sociales, obviamente, ha tenido un impacto, que es el que vemos reflejado en los números actuales, y eso, digamos, nos obliga a tener dos herramientas mucho más afiladas, que son las únicas que tenemos en este momento. Por un lado, la vacunación, y por otro lado, las medidas promopreventivas. Las medidas promopreventivas son exactamente las mismas del día uno, digamos, que es el uso del tapabocas, el distanciamiento social, la ventilación cruzada, el lavado de manos, el alcohol en gel, y, por otro lado, la vacunación es la que venimos realizando desde hace un año, el 29 de diciembre se cumple un año de las primeras vacunas que aplicamos, lo cual nos pone en una muy buena situación en toda la región y en el distrito, en toda la región tenemos más de 2 millones de vacunas aplicadas, y puntualmente en General Porredón tenemos más de un millón de vacunas, de las cuales 557.000 corresponden a primeras dosis, y 440.000 a segundas dosis, y ya estamos avanzando y están llegando turnos para las terceras dosis o dosis de refuerzo. Eso nos generó en todo este tiempo una cobertura de primera dosis del 94% y una cobertura de segunda dosis de un 78.5%, lo cual, como decías, nos pone técnicamente en un momento en una situación de inmunidad colectiva, lo que pasa es que al haberse habilitado una dosis de refuerzo o tercera dosis, digamos, eso obviamente nos corre el arco y hasta que no tengamos por encima de un 75% de esa tercera dosis, digamos, no podemos volver a hablar de lo que es una inmunidad colectiva. De todas formas, esta barrera inmunológica nos ha resultado muy bien en función de la variante Delta, más las medidas que oportunamente se tomaron en función de los turistas que venían del exterior, esa cuarentena obligatoria en un hotel o en domicilio, con hisopado al cuarto y al séptimo día, eso nos permitió que Delta no hiciera lo que sí en otros países, y nos permitió avanzar fuertemente con la vacunación y llegar a estos porcentajes. Esas son las herramientas que tenemos, sumamos una más a partir de la llegada del verano, que es el pase sanitario, que se va a contemplar dos dosis para poder ser parte de las actividades culturales, religiosas, sociales, deportivas, reuniones al aire libre, recitales, eventos deportivos. Esto también va a ser necesario para hacer algunos trámites a nivel provincial, municipal, nacional, y de esa manera el Ministerio lo que busca es poder generar, digamos, espacios que sean más cuidados, y yo si soy un turista y vengo y estoy en un restaurante, cenando con mi familia y cumplo con haberme aplicado las dos dosis mínimas que se exigen, también debiera tener una mínima garantía de menor riesgo de contagio si es que en la mesa del lado hay una familia que no recibió ninguna vacuna. Un poco ese es el objetivo del cuidado y un poco ese es el objetivo del pase que se va a poner en vigencia a partir del 21 de diciembre. Gastón, son muchos los temas ahí que están planteados y me parecen todos interesantes para dialogarlos. Lamentablemente vivimos en un país donde todo es polémica, ¿no? Ahora quiero hablar del pase sanitario porque incluso algún funcionario municipal le ha planteado esta cuestión de que es incontrolable el pase sanitario y genera un discurso que por ahí cae mal en la sociedad. Pero digo, ahora quiero hablar de eso. Primero quiero terminar de hablar del tema de vacunación. Nobleza obliga alguna vez, he discutido esta cuestión de la vacunación, incluso con usted Gastón, y quiero felicitar, porque la verdad que ha sido fantástico el nivel de vacunación que se ha logrado. Ya lo venimos viendo hace unos cuantos meses que se ha logrado un nivel de vacunación altísimo y muy efectivo, digamos, pocos programas de vacunación han sido tan bien aplicados y con tanta organización en tan poco tiempo, además, porque fue una urgencia esto. Quiero preguntar por la tercera dosis, que me parece que es importante esto. Digo, no hay que desesperarse por este tema, ¿no? ¿Viene por turno? ¿Viene a quien corresponde, no? Correcto. Se priorizó al inicio un grupo puntual que se considera que recién con tres dosis tenía un esquema completo, que eran inmunosuprimidos y mayor de 50 años con dos dosis de Sinopharm. Eso ya se agotó, entonces a partir de ahora comienza la dosis de refuerzo para toda la población, empezando por el personal de salud y de ahí en más, siguiendo la misma cronología del inicio, y obviamente que es con turno y generalmente el turno llega a partir del sexto mes de aplicada la segunda. Es muy claro y muy notorio, personas que nos consultan, que se dieron la segunda dosis el 30 de junio, les llega el turno para el 30 de diciembre y así sucesivamente. Con lo cual, tener en cuenta esas dos cosas. Que si no pasaron seis meses, no le va a llegar el turno y que le llegará oportunamente y por ahora no está liberada la tercera dosis. Sí sigue liberada la primera y segunda a partir de los tres años de edad. Hay vacunación libre para toda la población que lo requiere y que desea hacerlo. Pero las terceras dosis por ahora siguen siendo con turno. Seguramente. Bueno, en el marco de toda esta cuestión, y preguntando ya con respecto a la otra forma de prevención, vos decías recién Gastón, tenemos tres herramientas distintas, una es la vacunación, desolamos, la otra es la prevención. Se ha relajado un poco el tema de la prevención. ¿Deberemos seguir, digamos, profundizando o volver a ser más estricto el tema de pedir tapabocas, de pedir alcohol en gel, de pedir control de temperatura? Sí, yo creo que sí. Obviamente la situación, digamos, la sociedad actúa en función también de la realidad. Y la realidad de hace unos meses atrás era muy benévola en este contexto de pandemia. Había muy pocos casos, casi nadie internado. Entonces uno también obra en función de eso. No es lo mismo levantarse todos los días con la noticia de quedan dos o tres camas de terapia en todo el distrito a no hay ningún paciente internado. Eso hizo, y nosotros lo hemos notado, sobre todo en los últimos fines de semana largo, donde hubo gran concurrencia de personas, que la gente ha vuelto, incluso en los lugares de trabajo, que la gente ha vuelto a compartir el mate, que ha vuelto a compartir el vaso, que ya el tapabocas prácticamente no se utiliza en espacios cerrados de convivencia laboral. Entonces nosotros estamos necesitando, digamos, de reforzar estas medidas, porque ya los casos están tocando la puerta, ¿no? Veníamos de 14 casos por día, 20 casos por día, 30 casos por día, ayer 60 casos por día. O sea, va teniendo una dinámica habitual, porque la única certeza que tenemos hasta el día de hoy es la del principio, digamos. A mayor circulación de gente, mayor posibilidad de contagio. Y si nosotros no tenemos alguna barrera física en esa situación, obviamente el virus queda liberado. Entonces, reforzarlo del tapabocas, reforzar el lavado de manos, la ventilación cruzada, que en esta época del año se puede practicar tranquilamente, las reuniones, ¿no? Que son típicas también en esta época del año, de fin de año, tener los cuidados, la ventilación, si pueden ser al aire libre, mucho mejor. Y de esa manera, con esa herramienta, más la vacunación que recién hablamos, son las únicas que tenemos para poder esperar que la temporada se desarrolle de la manera, como todos queremos, ¿no? Con mucha concurrencia de turistas, con todas las actividades a pleno, pero si no tenemos margen de cuidado, la pandemia nos puede jugar una mala pasada. Seguro. Y ahora sí, lo del pase sanitario, que es la tercera pata de esta cuestión que venimos dialogando, lo escuchaba el titular del Enturo diciendo que era imposible controlar el pase sanitario. El pase sanitario no es más que tener la vacunación completa, las dos vacunas, por lo menos, completas, que permitan eso. Digo, ¿es una incomodidad esto? ¿Cómo podemos plantearlo como para...? Digo, me parece necesario, ¿no? También, esto que decíamos al comienzo, de tener la tranquilidad de que yo estoy vacunado, pero también los que están al lado también tienen la vacunación completa en un espectáculo, por ejemplo, en un lugar cerrado, ¿no? Exacto. Digamos, si nosotros tomamos el pase desde el punto de vista del control, no estamos entendiendo nada. Digamos, nosotros tenemos que buscar el pase sanitario en función del cuidado colectivo. Digamos, no es tan engorroso en una aplicación de teléfono, tenés Mi Argentina, tenés el propio Vacunate, si venís de otra provincia, en Mi Argentina te toma el dato del CISA, si no podés presentar también el certificado o el cartón que te hayan dado en tu provincia de origen como para demostrar la vacunación. Y digamos que es algo universal en función de que en todos lados del país la vacunación ha tenido la misma dinámica y los mismos cuidados. Eso por un lado. Obviamente que también pasa por la responsabilidad de la persona que está al frente del comercio, del lugar, del teatro, del cine, de lo que fuere, de tener la voluntad también de que por su propio funcionamiento tener una especie de control a la hora de pedir la certificación de las vacunas de las personas que ingresen o al restaurante o al teatro o al recital o a lo que fuere. No es tan complicado ni... Perdón, Gastón, que interrumpa. No es tan complicado ni para nosotros que tenemos que mostrar al teléfono la aplicación diciendo que tenemos las dos dosis ni tampoco para el comercio que cuando entras te tomes la temperatura y te muestras el teléfono. No es tan complicado. Absolutamente. No es complicado. Para nada. Por eso te digo, no es complicado y es necesario y yo creo que los propios comerciantes van a colaborar con esto. Hemos tenido algunas reuniones con la UCI y yo creo que hay una voluntad de hacerlo porque también a nadie le va a interesar decir que hubo un foco de contagio en el restaurante X y que hubo 100 casos positivos. Entonces, eso también es importante de remarcar. De todas maneras, cuando el municipio digamos siempre que uno se para desde el lugar del control obviamente va a ser agua pero en muchos temas. Si hay control de alcoholemia vemos todos los fines de semana gente en accidente de tránsito con alcohol positivo. Hay un montón de situaciones que obviamente necesitan un control y no se realizan. Digamos, si vos me decís hay menús celíacos en todos los restaurantes tienen que controlar, no existe. Si vos me decís hay un salero con sal baja en sodio en todos los restaurantes que hay ordenanzas que así lo indican no existe. Si vos me decís bueno, hay gente que va de impuestos y hay un control puntual de eso tampoco. O sea, si nos paramos ahí obviamente es un discurso estéril digamos. Lo que nosotros tenemos que hacer es reforzar que la situación se haga y en función del cuidado colectivo todas aquellas personas que estemos involucradas tanto los que queremos asistir a un lugar como los que nos hacen la oferta de la situación concreta de las cuales nosotros queremos disfrutar en un periodo de vacaciones eso hace de que tengamos una convivencia colectiva en función de la salud y que eso nos permita seguir avanzando en los días y en la temporada sin tener mayores altibajos en función de la pandemia. Seguro. Una última breve no quiero usar el tiempo una última breve tiene que ver con que si ha cambiado el nivel de vacunación en segundas dosis a partir de la apertura digamos porque escuchaba escuchaba en la conferencia de prensa esta cuestión de que hay grupos etarios que no se han dado la segunda dosis. Sí, se han acercado espontáneamente también recordamos que los vacunatorios están de lunes a viernes de 8 a 19.30 y sábados y domingos de 8 a 14 horas y postas itinerantes. Ha habido nosotros habíamos notado que había 70.000 marplatenses, batanenses que no habían completado la segunda dosis siendo el mayor grupo entre 19 y 25.00 y nueve años que eran 40.000 aproximadamente en ese grupo se han acercado obviamente no hemos agotado todas esas personas pero más o menos digamos ya hoy son 30.000 los que están en ese grupo con lo cual entendemos que en ese caso la gente fue consciente de lo que se le está pidiendo y se acercó a los vacunatorios a aplicarse a la segunda dosis. Seguimos reforzando el concepto de completar el esquema con dos dosis y seguramente en algún momento le llegará el turno para el refuerzo con la tercera dosis. Gastón, gracias por estos minutos de verdad. No, por favor gracias a ustedes tengan buenas noches. Hasta pronto. Gastón Vargas referente de la zona sanitaria octava lo que es la autoridad sanitaria en nuestra región con cabecera aquí en Mar del Plata con su sede ahí en Independencia y 11 de Septiembre como todos sabemos que nos permite tener un programa completo de lo que se viene para esta temporada. la cuestión de la vacunación fundamental la cuestión de seguir y reforzar y dar discursos bien claros con respecto a los cuidados que ya sabemos que tenemos que tener cuando nos manejamos con otras personas digamos desde el tapabocas el alcohol en gel el lavado de manos digo el distanciamiento la cuestión de la ventilación cruzada y demás que ya lo sabemos y el tema del pase sanitario que me parece que no amerita ningún tipo de discusión pese que algunos insisten en hacerlo. Hacemos una pausa que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mar del Plata San Luis 2548 Viajar en colectivo te conviene ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas la nueva línea gratuita de atención al usuario 0800-333-0701 viaja asegurado viaja tranquilo subite a los colectivos de Mar del Plata Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros Compromiso y Responsabilidad Profesional al servicio de la comunidad Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata 25 de Mayo 4135 Este verano disfruta de manera responsable mantene limpia el agua de tu pileta podes diluir cuatro tapitas de lavandina común unen una botella por cada mil litros de agua o utilizar una bolla flotante con pastillas de cloro cubríla durante la noche utiliza una red para retirar los residuos sumate a la temporada de conciencia cuidemos el agua que hemos hecho aquí en esta emisión de la noche del día de hoy, simplemente que me permito tomarme quizás el atrevimiento de poder plantearles una reflexión con respecto a esos temas. El tema de las discusiones de algunas cuestiones relacionadas con el COVID, el tema de no relajarnos con el tema del coronavirus, de pensar que pedir un pase sanitario, que es un segundo de mirar un teléfono celular, la pantalla de un celular cuando uno entra a algún comercio o mostrar esa pantalla celular, no debería ser un inconveniente teniendo en cuenta las consecuencias que puede tener uno a hacerlo, que significaría un contagio, que significaría una temporada, que necesitamos que sea buena, por lo que hablábamos también al comienzo, el tema de las situaciones extremas sociales que estamos viendo, necesitamos que se mueva dinero en Mar del Plata, por solo mostrar un celular. Estas cuestiones o estas falsas dicotomías que se plantean permanentemente no meritan ningún tipo más de análisis más que reflexionarlo dos segundos y es quizás lo que uno pide. Y que tampoco se siga castigando el hambre con denuncias penales en Mar del Plata, más bien que se lo vea, que se lo analice y ver cómo encontramos soluciones a estas cuestiones. No hay más tiempo ahora sí, si les parece nos reencontraremos el próximo jueves a las 22, aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Será hasta la próxima. Gracias. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, UTE, El Libertador, Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata, Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata.